Que buena, que buena, José Tercado en la voz peruana, así Estoy buscando un amor que me quiera de verdad Estoy buscando un amor que me quiera de verdad Que me dé su corazón, pero con sinceridad Que me dé su corazón, pero con sinceridad Quiero plantar mi raíz, un poco más dentro de sí Quiero plantar mi raíz, un poco más dentro de sí Y que nuestros corazones se las hacen hasta morir Y que nuestros corazones se las hacen hasta morir Baila, baila, Juanito Díaz, relajas, así, pide hurtado Mira que estoy solteíto, esta es tu oportunidad Mira que estoy solteíto, esta es tu oportunidad Por eso ahora cantando yo te voy a conquistar Y ahorita decide pronto, prepárate, vamos ya Estoy buscando un amor que me quiera de verdad Estoy buscando un amor que me quiera de verdad Que me dé su corazón, pero con sinceridad Que me dé su corazón, pero con sinceridad Nos iremos a mi pueblo para casarnos allá Luna de miel pasaremos allá de la capital Nos iremos a mi pueblo para casarnos allá Aunque sea dormiremos en la cama de un papá Nos iremos a mi pueblo para casarnos allá Luna de miel pasaremos allá de la capital Nos iremos a mi pueblo para casarnos allá Aunque sea dormiremos en la cama de un papá Con cariño para Heiner, Lenin, Marisol y Anita Bravo Tapia Y nos vamos a Carmalca Así José y Eleutero y Drogo para que lo bailen Esta es una vida al menos para cars contamination Tesó iron Manhattan Redиллиundas Y nos van a Caralco www. vamos al canal Ven a Caralco Y canal Y nos van a Caralco Y nos van a Caralco Y nos van a Caralco Gracias.